La posibilidad surge a través de la propuesta que realizamos desde Venezuela de un proyecto que asociado al Organismo Internacional de Energía Atómica que anualmente o cada cierto tiempo llama a la propuesta de proyectos de dos tipos uno de orden nacionales para cada país y uno de orden regional En mi caso en particular me interesé mucho por la propuesta de un proyecto asociado a la determinación de nitrógeno o de nitrato en este caso asociado a las actividades antrópicas o a las actividades del hombre a través de la agricultura y las actividades urbanas y pecuarias Esto conlleva un proceso de contaminación importante de nitrato que en algunos casos puede causar problemas en cambios en la calidad de los cuerpos de agua particularmente las aguas subterráneas Esa propuesta la sometía ante el Organismo Internacional tuvo cierta acogida donde varios países entre los que están en Argentina se interesó por la propuesta y luego durante la convocatoria, la primera reunión de coordinación una vez que ya el proyecto pasa por varias etapas donde finalmente fue aprobado hicimos una reunión de coordinación en Cuernavaca y bueno allí la doctora Mónica Ablaracín propone dentro de la parte de capacitación que es una de las cosas que apoya mucho a la idea la creación de este curso o de este bien y excelente curso que ella propuso dentro del marco del proyecto Ya hace tiempo, algunos días que están aquí en la Universidad de Río Cuarto ¿Cómo has estado trabajando? ¿Cómo ha sido el abordaje? Tenemos ya más de unas semanas el curso es de dos semanas hemos estado, realmente hemos tenido una buena acogida vamos a decirlo así, dentro de la Universidad ha sido bastante placentero estar el curso, como ya lo señalé, es de excelente de un buen nivel y ha sido realmente bien la acogida dentro de la Universidad conocer además una universidad que entiendo tiene un buen prestigio a nivel tanto local como a nivel nacional ¡Gracias! 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 Gracias.